El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez, bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de las personas con discapacidad. En Pasto Nariño, Contact Center reduce el desempleo contratando a personas con discapacidad física. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido en una herramienta de inclusión social para las personas con algún tipo de discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas en todo el mundo tienen alguna forma de discapacidad. Veamos en Colombia cómo las TIC le permiten a personas en condición de discapacidad acceder a la sociedad de la información. Jaime nació hace 26 años sin poder escuchar, tampoco puede hablar y pronto perderá por una enfermedad la posibilidad de ver. Quiero trabajar. Estudiar en la universidad para después trabajar. Como él, en Colombia existe cerca de un millón 581 mil personas en condición de discapacidad física. Ciudadanos que erróneamente han sido excluidos de la sociedad. Muchas veces la sociedad misma margina a las personas, entonces se cree que es porque es ciego, porque solo uno puede estudiar, no puede ir a la universidad. Y las tecnologías llegaron a dar un mensaje a la sociedad y es que esas personas pueden, como cualquier otra, ejercer su ciudadanía, acceder a la educación, acceder al trabajo. Por ejemplo, Jaime aprendió a escribir en el computador a través de una línea braille y sueña con enseñar a otras personas en condición de discapacidad a usar las herramientas TIC. Ya puedo manejar el computador, dice. Y quiero aprender mucho más, aprender bien. Quiero aprender bien a manejar el computador y la línea braille para poder escribir todas las letras. Con tecnología, personas con alguna discapacidad pueden comunicarse, generar contenidos y ser parte de la sociedad de la información. Lo muy interesante que tiene el Internet y la sociedad de la información es que no discrimina y no debe discriminar. En este caso, en los casos de discapacidad, la discriminación no viene por el Internet, viene por la forma en la que ellos pueden acceder al Internet. Entonces tenemos que eliminar un poco esas barreras y esas personas con discapacidad van a poder hacer usos increíbles del Internet. Superar estas barreras tecnológicas y culturales es parte del Plan Vive Digital, que promueve la inclusión de las personas en condición de discapacidad. Justamente para que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan acceder fácilmente a Internet, Colombia avanza en una norma Icontec para el diseño de páginas web. Veamos de qué se trata. Las personas con algún tipo de discapacidad física serán las beneficiadas por la reciente norma aprobada por Icontec. La cual facilita el acceso a las páginas web a través de un nuevo estándar. Lo que se busca es que cualquier persona, en cualquier condición, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista tecnológico y de otros variables, pueda acceder a la información, a los servicios y a todo aquello que se presta a través de un sitio web. Según la norma, las páginas web en general deberán incluir alternativas textuales, mejorar la accesibilidad por teclado, legibilidad y compatibilidad con las aplicaciones. Las páginas que incluyan las normas de accesibilidad web serán certificadas como tal y, digamos, les dará un poco más de estatus en el mundo digital. Inicialmente, serán las páginas web del gobierno las que incorporarán dicha normatividad y el objetivo es que desarrolladores y empresas apliquen el estándar. ¿Sabía usted qué? El braille es un sistema basado en seis puntos que permite a las personas ciegas la lectura y escritura táctil. Fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, quien se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. A continuación, las noticias de la industria TIC. Invertir en TIC es ambientalmente rentable, sostuvo el ministro TIC, Diego Molano Vega, durante reunión paralela del COP10 que se adelantó en Cartagena. En Colombia estamos produciendo en este periodo de tiempo entre 80.000 y 140.000 toneladas de residuos al año 2002. Eso es como tener todos los residuos en 5.400 tractomulas llenas juntas. Y tenemos la responsabilidad, justamente ahora que empezamos a crecer, que empezamos a necesitar la tecnología, tenemos la responsabilidad de definir una política ambiental adecuada. Con la estrategia En TIC Confío del Plan Vive Digital, el Ministerio TIC participa en la 12ª edición de Expociencia, Expo Tecnología 2011, que se realiza en Corferias en Bogotá. En TIC Confío promueve el aprovechamiento y el uso responsable y seguro de las TIC y la cero tolerancia con la pornografía infantil, el turismo sexual y otras formas de abuso a menores en redes sociales. En desarrollo de la aspiración del Plan Vive Digital de Creación de Empleos, el Ministerio TIC participó en la inauguración del call center que la multinacional de servicio al cliente Convergis inauguró en Bogotá. Hoy hay 72 mil colombianos empleados en BPO y nuestra meta en los próximos tres años es por lo menos duplicar esa cifra. Y con empresas como Convergis estoy seguro que lo vamos a lograr. Desde cualquier lugar de Colombia o del mundo, las personas con discapacidad auditiva se pueden comunicar con el Centro de Relevo, un servicio de comunicación que pone en contacto a personas sordas con oyentes o con las entidades o servicios que deseen. Veamos cómo funciona. Sin tener que hablar ni escuchar, Nubia Ramírez se puede comunicar telefónicamente. Para comunicarme con mi familia, con mi mamá por ejemplo, cuando voy a la casa, si puedo ir o no, información cotidiana. Lo hace desde Medellín a Noría, Antioquia, gracias al Centro de Relevo de Telefonía Accesible ubicado en Bogotá. Buenos días, bienvenido al Centro de Relevo de Telefonía Accesible y le habla el asistente 12. El Centro de Relevo es un servicio de comunicación telefónica que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes o con las entidades o servicios que deseen. La necesidad estaba desde el principio por su condición de no poder escuchar. Telefónicamente ellos no podían tener acceso a mucha información y a contactos tan sencillos como hablar con un familiar o con un amigo. Para hacer una llamada telefónica, los usuarios contactan por internet al centro a través de un chat de texto o de video. Muy buenos días, disculpe, deseo llamar por favor a mi mamá. ¿Es a un número fijo? Claro que sí, marcando, timbrando. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo al asistente de comunicaciones número 12 del Centro de Relevo. En línea se encuentra Nubia Estela Ramírez, procedo con los mensajes. Ah, bueno, gracias. Es el único medio de comunicación. Yo necesito comunicarme con mi familia. Y en el Centro de Relevo los intérpretes me ayudan. En sus casi dos años de existencia, el Centro de Relevo de Telefonía Accesible cuenta con 4.500 usuarios que hacen 26.000 contactos al mes. Como parte del plan Vive Digital, el Ministerio TIC abre las puertas a más aulas de tecnología para personas con discapacidad sensorial. Pereira fue la ciudad recientemente beneficiada. Veamos. El 5 de octubre se abrió una nueva aula en la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía de Pereira, que le permite a las personas sordas, ciegas y sordos ciegas acceder a Internet, capacitarse en conceptos básicos de informática y usar equipos como máquinas inteligentes de lectura, telelupa y líneas braille, con el fin de que estas personas puedan leer y escribir. El Ministerio TIC destinó 160 millones de pesos para la realización de este proyecto. Cuando uno tiene una discapacidad sensorial, la dificultad más grande radica en el acceso a la información. Entonces cuando uno tiene de alguna manera acceso a la tecnología, esa dificultad para acceder a la información se reduce en un gran porcentaje. Y bueno, la diferencia, la brecha que existe entre unos y otros, pues se va cortando. Las aulas de tecnología para personas con discapacidad sensorial hacen parte de la política de apropiación de TIC que desarrollan el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Surcoe. Tenemos que apropiarnos de la tecnología, acceder a ella, buscarla, utilizar los equipos. Esta iniciativa hace parte del Plan de Tecnología Vive Digital, que busca masificar el uso y apropiación de Internet en el país y pasar de 2.2 millones de conexiones a 8.8 millones en 2014. La entrega de esta nueva aula corresponde al proyecto Conectando Sentidos, que busca que el mundo de la tecnología se encuentre al alcance de las personas con discapacidad sensorial y sus familias, fomentando la inclusión social y la equiparación de oportunidades a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Carlos Machado tiene una discapacidad física, por lo cual trabaja desde su casa usando de manera productiva las redes sociales para promover turismo. Él es un ejemplo de inclusión social gracias a las TIC. Hola a todos. Las redes sociales nos confirman cada vez más que las limitaciones son de la mente, no son del cuerpo. Un ejemplo de ello es Carlos Andrés Machado, arroba Carlos Manet. Bienvenido, nos acompañas en Skype. Bienvenido a Vive Digital. Hola amigos de Vive Digital, gracias por invitarme al programa. Carlos, eres periodista, eres tuitero, eres un referente internacional en teletrabajo, periodismo inclusivo y accesibilidad. ¿Qué haces en las redes sociales? ¿Cómo potencian tu trabajo profesional? Básicamente las uso como una compensación de vida. También las uso mucho para trabajar. Impulsamos el tema del teletrabajo en el tema de accesibilidad y en temas de periodismo digital básicamente. ¿Y qué oportunidades te ha dado Twitter en tu vida profesional? Más que Twitter, el Internet es el que me ha dado más oportunidades. Me ha dado la posibilidad de desarrollar mi actividad con cierta normalidad. También eres parte del escuadrón Touristic de la Brigada Digital. ¿Qué haces tú en Touristic? Soy el coordinador del tema de accesibilidad. Lo que desarrollamos, entre otras cosas, fue como una forma para ver el tipo de accesibilidad en cada sitio del país y en cada hotel para desarrollar también una estrategia en donde la accesibilidad sea vista en el turismo. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Vía Skype y como siempre desde las redes sociales estamos en contacto. A todos muchas gracias también por acompañarnos y no olviden arroba ministerio guión al piso TIC en Twitter, ministerio TIC Colombia en Facebook. Soy arroba Claudia Verdeo. Hasta pronto. En Pasto, la capital del departamento de Nariño, un contact center emplea a personas en condición de discapacidad. Para acceder a este tipo de trabajo, un grupo de 20 personas en condición de discapacidad visual se entrena en el aula del programa Conectando Sentidos. Jorge no necesita encender la pantalla de su computador. Él aprendió a ver con las manos. Con ellas escribe, lee y navega por internet. Ver con las manos es sentir lo que está a tu alrededor, tocar todas las superficies. Para mí, ver con las manos es el 50% de la vida de uno. Los ojos de uno son las manos, así como los oídos también. A su lado está Pedro, otro ejemplo de vida en medio de la oscuridad. Conecte, reslimitada. Muy buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar? Sí, habla con Pedro Criollo. Como Jorge y Pedro, 20 adultos de la ciudad de Pasto no pueden ver. Sin embargo, se entrenan para trabajar como agentes de contact center. La principal debilidad es que no tenían desarrollado las competencias necesarias para propiciar esta inclusión. En este proceso de formación en agentes de call center, la tecnología es la herramienta clave o básica que les facilita a las personas tener el contacto con el mundo externo. Nosotros ahorita tenemos ocho personas con discapacidad física, tenemos una persona con discapacidad visual y tenemos ahorita un proyecto, pues logramos consolidar, o se empezó a cristalizar con el SENA, que en asocio con el Plan Ágora, inician unas capacitaciones para la gente que tiene discapacidad visual. Dicha capacitación se da en el aula de apoyo tecnológico que promueve la estrategia, conectando sentidos en la ciudad de Pasto. ¿Quién encontró algo acerca de la parte de desarrollo de nuevos productos? Merceditas, por favor. Para que exista un desarrollo de un nuevo producto, la empresa tiene que hacer una investigación. Una vez terminen los cursos de capacitación, estos 20 aprendices tendrán la oportunidad de trabajar a partir del próximo año en alguno de los contact centers que hay aquí en la ciudad de Pasto. Uno de ellos prevé dar empleo a cerca de 30 personas con algún tipo de discapacidad. El reto es que nos den esa oportunidad para nosotros poder demostrar lo capaces que somos. Hemos adquirido muchos conocimientos en cuestión de mercadeo y también en algo relacionado con lo del manejo de los programas que se requieren para poder acceder a ser unos buenos operadores en el manejo del call center. Y así lo ha demostrado Pedro, quien desde hace un año trabaja en la recepción del contact center. Este curso no es quedarme como empleado, como un recepcionista, sino ir intercalando posiciones en la empresa, porque es una empresa de oportunidades. Oportunidades que tendrán estos hombres y mujeres que se incorporan a la vida laboral con el apoyo de la tecnología. Andicom reunió a los expertos de la industria TIC para darle una mirada a las tendencias como la banca móvil, las ciudades inteligentes, los bienes virtuales, la banda ancha móvil y por supuesto los avances de Vive Digital. Hace un año aquí en Cartagena, Andicom fue el espacio para presentarle al país el plan Vive Digital. En esta ocasión lo que hizo el ministro TIC, Diego Molano Vega, fue demostrar que la promesa se puede hacer realidad. En la instalación del Congreso, el ministro TIC destacó que en el último año Colombia pasó de 2.2 millones a 4.1 millones de conexiones de banda ancha, que aumentó de 200 a 325 el número de municipios conectados por fibra óptica. Se creó la política de contenidos digitales y demostró cómo las pymes usan productivamente tecnologías como Internet. Marta, yo creo que le cuente a usted, a todos estos señores de aquí que son de la industria, cómo el trabajo de ellos le ha cambiado su vida. Es un gran honor la verdad tener ese privilegio de estar apoyada por la tecnología porque ha sido una gran oportunidad que se ha tenido, especialmente en el campo porque estoy ubicada en el campo. Así empezó uno de los congresos más importantes de la industria TIC, un espacio donde también se analizó el futuro de la banca móvil, la banda ancha y la regulación de las telecomunicaciones. En el marco del Congreso de Andicom, aquí en la ciudad de Cartagena, hemos presentado en el día de hoy la propuesta de agenda regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para el año 2012, fundamentalmente con tres objetivos muy importantes. El primero es que durante el año 2011 hemos expedido una serie de normas que generan un marco regulatorio mínimo para la prestación de los servicios de telecomunicaciones en términos de la calidad con la que se le prestan los servicios a los usuarios, en términos de la norma de protección de los derechos de los usuarios, el nuevo régimen de acceso e interconexión de redes en convergencia, la implementación de la portabilidad numérica móvil y la nueva revisión de los mercados relevantes de telecomunicaciones. Otro de los temas importantes que se han tocado aquí en Andicom 2011 es el tema de la cuarta generación, para ello estamos con Erasmo Rojas de 4G Américas. Erasmo, ¿qué es 4G? 4G es básicamente el acceso a internet en redes móviles a alta velocidad, es una tecnología nueva que te permite velocidades 8 o 10 veces mayores que las de redes de tercera generación. ¿Y qué vamos a esperar acá en Colombia para que los usuarios puedan acceder a esta tecnología? Mira, yo creo que lo que es importante es que como hay una velocidad mucho más amplia hoy en día, los usuarios ya pueden comenzar a hacer cosas como streaming de video de alta definición, que antes tomaba mucho tiempo con redes de 2G, 3G, lo van a poder hacer ahora, vas a tener también interconectividad, se vislumbra por ejemplo el tener juegos interactivos y todo lo que sea archivos de alta capacidad, pero especialmente creemos que video, comunicación máquina, máquina son las aplicaciones más grandes que vienen para cuarta generación. Al finalizar la jornada de Andicom 2011, la viceministra TIC dio algunas cifras interesantes sobre la industria de contenidos digitales, entre ellas en YouTube diariamente se ven 3 billones de videos y en Estados Unidos esa industria de videos online crece alrededor del 30%, con todas esas cifras positivas se busca que Colombia también crezca en la industria de contenidos digitales. Así termina Andicom 2011 para Vive Digital con y Pasos desde Cartagena. Alexandra Perea no puede ver y aún así disfruta su juventud plenamente, lleva una vida normal en la que estudia, lee, toca un instrumento musical y canta, ¿cómo lo hace? Con tecnología. Veamos esta historia. Alexandra Perea Mosquera, tengo 23. La música es como un tipo de distracción. Mis hobbies son la lectura y escuchar música. La mansión de Araucaíma, el guardián, había sido antaño soldado de fortuna. Yo leo, por ejemplo, esos libros de Gabriel García Márquez, Don Quijote de la Mancha. A mí me gusta la música clásica, me gusta la salsa, el vallenato, todo lo que sea romántico. En esta sala he aprendido mucho lo que es a manejar el JOS, pues lo que tiene que ver así con el Internet, el Messenger. Bueno, ahí está Microsoft Word y ya empiezo a escribir. Ahí dice Windows Messenger. Cerrando menú, Windows Vibre Messenger, dirección de correo electrónico. Para nosotros es importante porque ya uno se puede, yo pues me puedo defender así. El sueño es pues como llegar a ser alguien en la vida, pues sí, y casarme y tener una buena familia. Si usted es fanático de la lectura de este dato, le interesa. Debido al aumento de los e-books, es decir, los libros electrónicos, se prevé que en el 2016 en el mundo se venderán alrededor de 100 millones de libros digitales anualmente. Estos y otros tips sobre el mundo de los contenidos digitales los presenta la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Hola amigos de Vividigital, soy Arroba M, Carolina Hoyos Turbay. Hoy en nuestra sección de contenidos digitales hablaremos sobre los libros digitales, esa nueva manera de consumir contenidos. La industria de la imprenta revolucionó el mercado en 1450, hoy lo están haciendo los libros digitales, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de las TIC. Oigan esto, gracias a la masificación de las TIC y de los terminales, un libro electrónico en el 2007 se podía conseguir aproximadamente por 400 dólares. Hoy, gracias a esta masificación, se puede conseguir a través de la red aproximadamente en 80 dólares. Estos contenidos se pueden ver en una tablet como esta, pero también en un celular, en un computador, en diferentes dispositivos, que lo que hacen es que sea mucho más asequible y democratiza la información para todos. Es decir, se reduce la brecha digital y logramos realmente hacer de la sociedad, el conocimiento mucho más cercana a la gente. Les tengo algunos datos interesantes de cierre de esta sección de libros digitales. Oigan esto, el portal Amazon, el portal más grande en el mundo para la venta de libros, vende hoy actualmente más libros electrónicos que libros físicos. El año pasado en el Reino Unido, este negocio de los libros virtuales creció un 300%. Corea trabaja para que en el 2015, todos los estudiantes de su país, utilicen libros virtuales y no libros tradicionales. Y mi dato de cierre, en el 2016, se estima que se venderán 100 millones de libros digitales anualmente. Me despido por hoy. Un abrazo digital para todos. Para Norbey la vida es más fácil cada vez que puede hacer uso de los trámites y servicios en línea de las páginas web del gobierno. Él ha encontrado en algunas de ellas una forma efectiva para comunicarse. Según el DANE, en Colombia hay más de un millón de personas con limitación visual. En la tecnología tenemos una puerta instantánea para relacionarnos con el Estado, las redes sociales, las páginas de Internet. Hacer más accesibles sus sitios web es una de las tareas de las entidades públicas al implementar gobierno en línea. Esto hace posible que Norbey se relacione más fácil con el Estado usando medios electrónicos. Con el portal del Instituto Nacional para Ciegos hemos interactuado con el portal único de contratación, con el portal de gobierno en línea y con el portal de la DIAM. Pues, digamos, de ellos lo que me interesa es más que toda información. Hoy en día podemos manejar el computador a través de programas lectores de pantalla. Las páginas con accesibilidad son páginas comunes y corrientes que se le incorporan algunos aspectos específicos. Por ejemplo, la página del INSI tiene en la parte superior los logotipos del Escudo de Colombia y del Instituto Nacional para Ciegos. Ellos están etiquetados de modo que cuando una persona llegue con su programa lector de pantalla, que es el que estoy manejando, me pronuncie el nombre de esas imágenes. La estructuración de links que permitan identificar qué tipo de información se encuentra en esos enlaces, hasta otros más complejos como la posibilidad de tener videos subtitulados en tiempo real. Para mí es un poco más sencillo por el mapa de sitio para encontrar lo que busco, porque allí pues está como todo. Además de los lineamientos de gobierno en línea, hay una recomendación adicional. A la hora de diseñar estos sitios, se tome en cuenta la opinión de los usuarios finales. Ese es el tip más importante, porque los usuarios finales seremos quienes utilicemos finalmente el servicio de la entidad estatal. Gracias por utilizar el gobierno en línea. Esto sin duda fortalece mucho la democracia, el acceso de todos en igualdad de condiciones a los servicios y a la información que oferta el Estado colombiano. En Armenia la familia Ramírez Senao se ha convertido en un ejemplo de vida, pues en medio de sus limitaciones físicas han sacado adelante su fábrica de helados. En sus tiempos libres van a la biblioteca pública, donde tecnologías como un software lector de pantallas les sirve para comunicarse vía internet. Mi nombre es Luisa María. Mi discapacidad es sorda y visión limitada. En el barrio Las Colinas de Armenia, Quindío, viven Luisa María y sus dos hermanos Adolfo y Óscar. Ellos ayudan a su padre en la venta de helados y yogur, labor que realizan diariamente con las dificultades propias de su limitación física. Cuando estaba en octavo, me cambiaron a un colegio para sordos. Allí empecé a observar, me gustó, empecé a aprender y a progresar y ya me sentía muy contenta. El nivel de estudio de ellos es casi normal, normal fue lo básico que es el lenguaje manual. Ya mi hija sí tiene el bachiller, aprobó el bachiller, tuvo una beca en Pereira para estar en la universidad, pero ella no tuvo la forma de desplazar y aquí no hubo la forma de esa beca. Con la llegada de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la Biblioteca Pública de Armenia, a Luisa María le cambia en gran medida su diario vivir, su forma de relacionarse, de aprender y sentirse incluida. Yo uso el computador para poder aprender, revisar el correo, para estar en el Facebook, también para conocer a diferentes personas y comunicarnos entre nosotros. Cada día ellos visitan el aula para hacer uso del software lector de pantalla, del magnificador de pantalla y del videochat para comunicarse con sus amigos y también para buscar a través de internet pasatiempos como el fútbol. Ahora quiero invitar a las mamás, a los papás, a que lleven a sus hijos en situación de discapacidad a usar las diferentes tecnologías en las bibliotecas. No importa que estén en situación de discapacidad, igual pueden progresar y aprender en estas bibliotecas. Gracias por acompañarnos, hasta pronto. Viver digital. Viver digital. Tecnología para cada colombiano. Viver digital. Viver digital. Tecnología para cada colombiano.